¿Quieres crear aplicaciones móviles pero no conoces Android, ni Java, ni Objective-C o Swift? Si tienes conocimientos de JavaScript y de React, puedes utilizar React Native para crearlas. Te presento mi curso de React Native. En él vamos a ver cómo desarrollar una aplicación nativa utilizando React Native y JavaScript. El curso es puramente práctico y a lo largo de cerca de 5 horas de contenido en vídeo te voy enseñando paso a paso el desarrollo de una aplicación móvil. En este curso vamos a ver cómo crear un clon de la aplicación de Meetup en el que veremos gestión de vistas, cómo maquetar esas vistas utilizando componentes de React Native, cómo utilizar librerías externas como Moment.js, añadir persistencia de los datos utilizando Firebase y también autenticación con usuario y contraseña utilizando Firebase también. Como te comento, el curso está dividido en varias lecciones en las que todo el contenido prácticamente es audiovisual y a lo largo de los vídeos te voy enseñando con mi editor de código y un emulador cómo voy desarrollando la aplicación y te voy explicando los conceptos que hagan falta para seguirla. La plataforma dispone de un sistema de discusión en el que puedes dejar tus dudas y entre otros compañeros y yo mismo la resolveremos. Una vez adquieras el curso tienes acceso ilimitado y podrás acceder a él siempre que quieras desde cualquier dispositivo. Empieza a crear aplicaciones móviles hoy mismo en el curso de React Native. Te espero en carlosazagustre.es barra curso React Native. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!